Y vos, mira, eso fue el paseo. ¿Zuru? Al fondo hay más, mucho más. ¿Jesucristo? Se queda acá. Fueron acá. Fueron, mira, tantos momentos vividos. Acá, sí. Por todo se compartió. ¿Verdad? Había quedado. Será el último selva, carnal. Será el último. Todo esto ha sido el paseo. ¿Cuánto es la cuenta total? Sí. Padre. Ustedes pueden apreciar todo lo que había. Y ahora está en la basura. Y en nuestros corazones. ¿Está guay? El capítulo que se acaba. Ahora es algo mejor.